Bienvenidos amigos a un video mas en esta ocasión Estamos en el juego Truck Simulator Ultimate En esta ocasión les vamos a mostrar la nueva actualización Si, así es amigos, este increíble juego de camiones tuvo una gran actualización En la cual incluye, además de mejorar los gráficos Un autolavado, si, un autolavado personal Para que laves toda tu flotilla de camiones y siempre estén relucientes y limpios Así es, aquí en el garage tu podrás lavar todos tus vehículos Como puedes ver, pues le va cayendo la mugre conforme le vas tirando tu con el agua Para mi lógica, pues es empezar de arriba para abajo, verdad Para que la tierra se vaya cayendo Miren, como podrán ver, ahí le van limpiando Ok, perfecto, ahí va, ahí va Bueno, también la ventaja es que no tenía mucha mugre, verdad Pero, pues si es efectivo el disparo, el chorro de agua Le damos aquí en lo que es el parabrisas, el toldo Las luces Ahí está, miren, va cambiando Ahora si ya se va viendo coquetón mi carro Ok Perfecto Más realismo le da más profesionalismo a tu Tu trabajo, ¿no? Para que el camión siempre ande reluciente Ande al 100 Y el portable se vea presentable Ahí va, ahí va quedando Ya va quedando poco a poquito Le damos a las llantas para que también Queden brillosas, brillosas Ahí va, ahí va Está increíble Conforme le va cayendo el agua Puedes notar, se va limpiando Eso es fantástico Eso le da todavía aún más realismo al juego Bueno, recuerda que el chorro debe de ser exacto Donde tú le quieres dar, ahí tiene que ser Porque si le echas el agua por echar No va a tirar la tierra Tiene que ser exactito Y miren, cómo va limpiando Bueno, pues le damos aquí en las llantas En las loderas Lo que sería la parte del chasis Para tirarle toda, toda la tierra que llegue a quedar aquí Miren, cómo va cambiando Se va viendo bien negrita la llanta Como debe de ser Ok, ahora sí le damos en la parte de atrás Vean el cambio Perfecto, ya está quedando Bueno, pues también han agregado Nuevos vehículos En lo que sería de la parte Este Del concesionario, amigos Antes de continuar Permítanme tantito Les voy a mostrar lo que sería Pues mis oficinas Vamos a darles un recorrido por fuera Aunque sea Para que vayan Conozcan Un poco de Del exterior Miren Del VIP soy Ciento Catorce Por ahí más o menos Ciento quince Bueno, así es como luciría su empresa En ese nivel Miren Es todo esto Vamos a ver si está la flota de camiones Para que se las muestre Y por ahí le damos una Buena regada aquí a las plantitas Ya que les hace falta Miren, también se puede Pues aprovechamos Regamos el jardín Para que Se vea verdecito Verdecito Este sería el costado Acá atrás es donde está La flota de camiones Este es mi taller El que está del lado izquierdo Ese mismo Es mi taller Híjole No se puede pasar para allá A ver Este lado No No, no me lo permite Bueno Pues Vamos de regreso Y por ahí Aprovecho Para irle echando agüita Aquí al jardín El chiste Consiste En que apuntes Nada más Con la Pistolita de agua Y le empieces a dar Y recuerda Si te está gustando El video amigo Suscríbete Y activa la campana Para que no te pierdas Ninguno de nuestros Siguientes videos Como pueden ver Amigos Pues los precios Realmente no están Muy accesibles Pero tampoco Están tan caros Hay carros El más económicos Alrededor de 350 Y el más caro Llega a costarles Hasta 950 Casi el millón Bueno Pues eso sería todo Amigos Recuerda que Puedes suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los Siguientes videos Les agradezco De todo corazón El apoyo que me brindan Gracias a ustedes Somos ya 1400 suscriptores Dentro de esta comunidad Hecha Y creada especialmente Para ustedes Y por ustedes Sin más ni más Le damos Un saludo muy especial A todos los compañeros De Reyes del Asfalto Que fueron Y son parte De esta empresa Le damos las gracias A lo que es El compañero Cap El compañero Salo Cachimbas El compañero Alfonso La compañera Denny A Dialex A Chester Al buen amigo Hugo A José Luis Al compañero Chifas Nicole Al buen Duros La compañera Isabelita Y todos Y cada uno De los que han formado Parte De esta gran familia Hasta la próxima 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 Gracias.